Y ahora vamos a la historia del preso político Alexis Peralta, originario de Condega, que fue sentenciado a seis años de cárcel por supuesta conspiración y a cinco años por presuntamente propagar noticias falsas. Igual que el preso político Douglas Cerro de Ocotal y del campesino Santos Bellorín de Pueblo Nuevo, Alexis Peralta fue condenado sin prueba de que hubiera cometido algún delito en otra farsa judicial para criminalizar la libertad de expresión. El preso político Alexis Peralta Espinosa fue condenado a 11 años de cárcel por supuesta denuncia hecha por el ciudadano Alejandro Sevilla. En el acta de juicio se detalla que Sevilla informó a la policía que Alexis Peralta abiertamente llamaba a los pobladores del municipio de Condega en Estelí a desconocer las pasadas elecciones. Sin embargo, en el juicio, este testigo clave no fue presentado por la Fiscalía ni requerido por el juez. Se supone que es el testigo principal y él no acudió al juicio, número uno. Y número dos, ellos refieren que conoce desde hace años a Alexis, cosa que es muy falsa porque él ni siquiera lo conoce, no vive aquí en el municipio de Condega, nunca ha vivido aquí. Según el acta de juicio, celebrado el pasado 9 de febrero, Alejandro Sevilla tenía más de 10 años de vivir en Condega. Un equipo de esta semana visitó una supuesta dirección de Alejandro Sevilla en Condega, pero no existe ninguna vivienda. Esa persona, pues nosotros tenemos conocimiento que vive en Estelí y también es un policía voluntario. Sale una dirección que ni siquiera queda con ninguna casa, porque dice que vive del estadio 200 metros, que ahí no hay ninguna casa para comenzar. Todos los testigos contra Alexis Peralta fueron policías. El subcomisionado Gary Kirkland Moreno de la delegación de Estelí recibió la denuncia de Alejandro Sevilla. En el juicio, el mando policial declaró que Alejandro Sevilla aseguró que el preso político desde 2018 llamaba a que impusieran sanciones internacionales a las instituciones del Estado. No existe, nunca ha vivido aquí en el municipio, mucho menos conoce a Alexis y mucho menos le consta que él haya dicho ninguna cosa de las que ellos aseguran. La fiscal auxiliadora Sequeira Suazo también presentó como testigo al suboficial mayor Hélder Centeno de Inteligencia Policial, al suboficial Francisco Gutiérrez, el teniente Santos Lira y el oficial Robín Niño Zambrana. El subcomisionado Kirkland, el suboficial Centeno, el detective Lira y el perito Zambrana son los mismos que participaron como testigos en el juicio contra el campesino Santos Bellorín el pasado 11 de febrero, mientras el suboficial Francisco Gutiérrez testificó como perito en el juicio contra el ciudadano Douglas Cerros Lanza el pasado 27 de enero. Los testigos, los que llegaron al juicio, son personas que se supone que estaban investigando el caso. Ellos no mostraron ninguna prueba real, no tenían escritos, incluso algo que le llamaba la atención al abogado de él fue que ni siquiera tenían estudios certificados como una persona que pudiera brindar o estudiar ese tipo de informaciones. Los presos políticos Alexis Peralta, Douglas Cerros y Santos Bellorín están detenidos en el sistema penitenciario de Estelí. Los tres fueron declarados culpables bajo las leyes de ciberdelitos y soberanía, utilizadas por el régimen para criminalizar la libertad de expresión. Cerros fue condenado a 12 años de cárcel, mientras Santos Bellorín fue sentenciado a 11 años. Cerros fue detenido porque un jefe policial de Ocutal alegó que el ciudadano supuestamente llamaba a no votar en las elecciones. Bellorín fue acusado de usar las redes sociales para crear zozobra, aunque el campesino nunca en su vida ha tenido una cuenta en Facebook, Twitter, Instagram u otra red social. Los tres fueron detenidos el sábado 6 de noviembre de 2021 en una redada del régimen en vísperas de las elecciones generales del domingo 7 de noviembre. Estábamos comiendo y hizo a ver cómo se vinieron los policías, que no los vimos hasta que llegaron donde él estaba. Y cuando yo miro que lo agarran, dos días aquí por delante y otra, una mujer le echa el brazo aquí, lo arrastran y lo llevan. Entonces, ¡ay, qué le pasó! ¿Por qué lo llevan? ¿Por qué lo llevan? Dígame por qué lo llevan. Cuando iban allí, viera cómo lo arrastraron. Entonces le digo yo, ¡ay, matenme a mí primero! No me maten a mi hijo, que yo voy a ver que lo están matando. Y lo agarran y lo vuelan a la camioneta, que hasta que sonó. ¡Qué barbaridad! Alexis Peralta fue detenido la noche del 6 de noviembre, pero en su declaración ante el juez, el principal testigo de la Fiscalía, el subcomisionado Kirkland, dijo que fue el 9 de noviembre. Sin embargo, en la acusación, el Ministerio Público señaló que fue el 18 de noviembre. El juicio contra Peralta estuvo a cargo de Eric Ramón Laguna Averrus, del juzgado de Distrito Penal de Juicio de Estelí, el mismo que condenó al campesino Santos Bellorín. En el 2018, que fueron todo lo de las marchas inicialmente que se hicieron, como toda la población, digamos, tenía conocimiento de sus pensamientos políticos. Sí, él sufrió mucho acoso por parte de la policía y de otras personas afines al gobierno. Incluso él tuvo que poner cámaras afuera de su casa porque era un acoso constante. Pasaban las camionetas, pasaban, le tiraban cosas, le dejaban cartas con anónimos. Y pues él, preocupado por su seguridad y la de sus hijas, decidió retirarse totalmente de todo eso. Incluso él cerró su Facebook. Twitter era la única red social en que Alexis Peralta publicaba opiniones políticas o retuiteaba publicaciones de otras cuentas, aunque el preso político no tenía gran influencia, ya que solo tenía 18 seguidores. La Fiscalía acusó a Peralta de utilizar las tecnologías de la información en el ciberespacio para provocar alarma entre los pobladores de Condega. Según el Ministerio Público, el ciudadano desestabilizó la paz social del municipio al compartir noticias falsas en Facebook, Twitter y WhatsApp sobre sanciones internacionales contra funcionarios públicos. Hacen referencia a que él caminaba haciendo reuniones de tipo política, cosa que es falsa, porque en ningún momento él solo se mantenía de su casa, que ahí es donde trabajaba porque él es contador público, es auditor y realizaba sus trabajos desde la casa, cuidaba a su hija y visitaba a su abuela, a su mamá, perdón. De ahí ninguna otra salida. Decían que en Madrid tenía algunas otras actividades de tipo política, cosa que es falsa, solo que él estaba estudiando una segunda carrera, entonces viajaba los sábados a la universidad. Nunca en mi vida había ido a una chácara a ver un hijo, ni a una policía, porque nunca andaban metidos en ninguna cosa. Son sanos gracias al Señor, no es porque sea su madre. Estoy diciendo la verdad. Si yo mi hijo fuera por alguna otra cosa más vergonzosa, yo ni me afligiera, porque yo dijera, pues está bueno, hizo lo malo, hay que lo castiguen, pero mi hijo no ha hecho nada. Alexis estudiaba Derecho en la sede de Somoto en la UNAM León. Dedicaba la mayoría de su tiempo a cuidar de sus dos hijas menores de edad, ya que la esposa emigró a España por la situación socioeconómica del país. Él tenía su pensamiento como toda persona, sí, pues él es un opositor, se podría decir, al gobierno, pero es una persona que no camina metido en nada, en nada. Él no es activista, él no va a reuniones, él, no, o sea, no, no lo consideramos como un activista político. Hemos sido sandinistas, ¿para qué lo voy a negar? Todos, 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 y guerrilleros, todos esos muchachos, todos esos que miran allí. Solo él, pues cuando estaba chiquito, nunca anduvo en las guerrillas, pero esos otros, yo conozco a todos Nicaragua, porque caminaba detrás de ellos, en el servicio, que militares, aquel que está sentado, era teniente, el otro, todos. Nunca hemos sido opositores, nada, ni ahora, porque ahora a uno solo le queda oír y callarse. Entre 2007 y 2011, Alexis Peralta fue copropietario y director de noticias del Canal 15 Condega TV. Este fue cerrado a inicios de 2011 por presiones políticas. Peralta y Carlos Alberto Cerda, director del canal, denunciaron en enero de 2011 que les cancelaron las transmisiones tras sufrir meses de amenazas y sabotajes de simpatizantes del Frente Sandinista. Él tenía un canal aquí en Condega, pero como la gente envidiosa, le cortaron los alambres porque como él siempre ha sido así, que le gusta andar sobresaliendo con cosas buenas, pues no con las malas. Él iba a todas partes, como dicen en un canal que dice que hay que dañarse los zapatos para recoger las informaciones. Entonces él allá andaba buscando informaciones para traer aquí y eso era lo que les caía mal. Básicamente brindaba noticias acerca de cosas que sucedían aquí en el municipio y pues ahí fue que comenzó a causar molestia en diferentes funcionarios. Y a partir de ahí pues comenzó un acoso, porque él trabajaba en instituciones que digamos tienen relaciones con el Estado, entonces presionaron para que él fuera despedido. Por eso se dedicó a trabajar desde su casa, con cosas privadas. La vivienda de Peralta era constantemente vigilada por la Policía Nacional y paramilitares. Tras el arresto del preso político, una patrulla policial se parqueó diariamente por varias semanas frente a la casa de la mamá de Peralta para vigilar los movimientos de la señora. Ella pues es una persona de 88 años, es hipertensa, padece del corazón, tiene otro tipo de enfermedades que se han visto empeoradas con la situación, pues porque él básicamente es la persona que se encargaba de ella. Ella pues vive sola actualmente, pues no hay nadie que vele por ella. Además, sus hijas, pues que básicamente están sin él, que era la única figura que tenía. El día de la visita que nos fuimos a ver, que yo veo a la niña y le dice, papito, ¿por qué no me echas en ese balde? Porque me traía un balde que tenía más allá. ¿Por qué no me echas en ese balde ese? Y lo tapas y me quedo con vos. Fíjense la chiquita, que bien linda, bien viva. Y ella sufre, la niña, está delgadita. No come, igual a mí que yo no como ni duermo. Yo soy bien devota de la Virgen de Concepción, todita mi vida está purísima. Ese día era sábado. Yo ya tenía todo listo para hacerme purísima. Entonces me lo llevaron. No le he podido ir a hacer. Ahí tengo hasta los cofites, si quieres se los enseño, todas las cosas. Para nada. El juez de Estelí, Erick Laguna, que condenó a Alexis Peralta, es el mismo juez que en 2012 impuso la pena mínima de tres años y medio de cárcel contra fanáticos orteguistas y policías que un día después de las elecciones del 7 de noviembre de 2011 asesinaron a tiros a tres opositores en la masacre del Carrizo. En noviembre de 2020, este mismo juez Laguna ordenó la libertad del militante sandinista Abner Pineda Castellón quien el 19 de julio de ese mismo año asesinó de un tiro a quemarropa al ciudadano Jorge Luis Rugama Rizo después de que la víctima gritara Viva Nicaragua Libre.